Bueno, enhorabuena. 12 victorias en el Tour. Y así empieza tu cuenta en 2024. Estoy muy contento. Este era más o menos el plan y lo hemos ejecutado perfectamente. Ha sido un sueño de etapa. Y poder rematarlo y ganar solo es para estar muy contento. ¿En qué momento decidisteis dejar a la fuga? Pero también queríais esta etapa. Quería ganar. Conozco este recorrido muy bien porque entreno por aquí muchas veces. Se siente casi como estar corriendo en casa. Ha sido muy bonito poder correr aquí. Y tengo la bonificación arriba. Tenía la confianza desde la salida, buenas piernas y quería probar. Bueno, pues ha abierto diferentes subiendo, pero también bajando. Bueno, es que había mucho viento de cara en la subida. El año pasado, después de la etapa, la primera etapa de montaña, perdiste tiempo y ahora tienes una ventaja de 50 segundos. Sí, es una muy buena noticia. Estoy muy cómodo en esta situación ahora mismo. Estoy contento con la forma, cómo me siento. Así que sigamos día a día. Bueno, aquí estaban las palabras del ganador de la etapa número 4, Tadej Pogacar. Salida en Pinerolo y llegada en Bayouret. Tadej Pogacar con 3 horas 46 minutos y 38 segundos. El ganador de esta etapa indiscutiblemente muy superior a sus rivales en el día de hoy. Segundo lugar fue para Renko Ebenepul, cogiendo bonificación. Llegó a 35 segundos. Tercer lugar para Juan Ayuso, haciendo el trabajo para su compañero de equipo, Tadej Pogacar. Esprintando en esa llegada para que Primoz Roglic no cogiera la última bonificación. Cuarto, Primoz Roglic se quedó sin nada. Quinto, Jonas Vinegar. Hubo un pequeño cortecito ahí y entró dos segundos después a 37 segundos. Sexto, Carlos Rodríguez, que es el capitán del Ineos Grenadiers, a 37 segundos también. Después entró en la casilla 7, Miquel Landa, a 53 segundos. Después en la casilla 8, Joao Almeida, a 53 segundos. Noveno entonces para Giulio Ciccone, a 2 minutos 41. Y en el top 10 entrando el colombiano Santiago Huitrago, a 2.41 también. Hubo movimientos, sí, hubo movimientos en la general. El líder ya no es Richard Carapaz, que hoy sufrió demasiado. Creo que entró a más de tres minutos el ecuatoriano Richard Carapaz. Bueno, el siguiente líder está Dave Pogacar. Ahí está, han pedaleado en lo que va de este Tour de Francia. 19 horas, 6 minutos, 38 segundos. Segundo lugar en la general para Renko Benepul, a 45 segundos. Tercero en el podio. Tercer lugar en el podio para Jonas Vinegar. Queda ubicado a 50 segundos. Cuarto para Juan Ayuso, a 1 minuto 10. Quinto, Primoz Rogli, a 1 minuto 14. Sexto, Carlos Rodríguez, a 1.16. Séptimo, Mikel Landa, a 1.32. Octavo, Joao Almeida, a 1.32. Noveno, Giulio Ciccone, a 3.20. Y décimo, Egan Bernal, a 3 minutos 21. Bueno, a pesar de que ya vamos apenas por la etapa número 4 de este Tour de Francia, ya las diferencias empiezan a notarse demasiado. Fíjese, el segundo está a 45 segundos. El tercero está a 50 segundos. Digo yo que es mucha diferencia. Y qué decir del cuarto puesto en adelante que ya pasan del minuto. Y es que a Tadej Pogacar no se le puede dar mucha ventaja. Porque con el transcurso de las etapas, él yo no sé cómo hace, pero va cogiendo bonificaciones. Va haciendo ese esfuerzo, va cogiendo bonificaciones, va metiendo segunditos importantes. Y cuando vengan a ver, ya el tiempo está a más de un minuto. Así que hay que tener mucha, hay que prestarle mucha atención a Tadej Pogacar para que no se les vaya y vaya a ganar el Tour faltando muchas etapas. Sería algo muy, pero muy aburrido que eso suceda. Lo espectacular, lo emocionante es ver que hasta la última etapa, bueno, antes de la última etapa, todo es que todo esté vivo, que todos tengan la oportunidad o la posibilidad de ser el campeón. Que no quede en manos de uno solo desde el inicio. Sino que se pueda definir hasta las etapas finales.